Muy buenas a todos, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la partida del día de la ronda número 8 del supertorneo Grenke Chess Classic Mi nombre es Pepe Cuenca y como todos sabéis este torneo está llegando a su fin Mañana se disputará la última ronda y os animo a que lo sigáis con nosotros, con comentarios en español El enfrentamiento que os traigo hoy es de lujo, es el que han disputado Peter Switler El 8 veces campeón de Rusia, además, bueno, sabéis que trabaja con nosotros en Chess 24 Es un gran tío y además un magnífico comentarista y autor de serie de vídeo Y hoy se ha enfrentado a Magnus Almendrado Carlsen, el actual campeón del mundo Que viene desarrollando una actuación fantástica en este torneo y en los últimos que ha disputado Así que nos dejamos de rollo, ¿verdad? Que son las 12 y pico de la noche Y todos queremos ver qué sucedió en las 64 casillas en este partido Bueno, pues Peter Switler decide abrir con E4 y Magnus responde con C5 Empleando su agresiva defensa siciliana que, como decimos, la viene usando en los últimos torneos con mucho éxito Caballo F3 por parte de Switler, caballo C6 Ya sabéis que, bueno, Magnus intenta entrar siempre en su arma más temida de este momento La defensa pelicán Y entonces existen diferentes formas de evitar entrar en la pelicán Una de ellas es el rosolimo, ¿verdad? Con alfil B5 Las blancas si juegan D4, entonces es cuando están entrando en la pelicán, en la siciliana abierta Y hoy Peter Switler emplea otra anti-pelicán La jugada caballo C3 Aquí existen diversas formas de jugar por las negras Bueno, para las negras, perdón, jugar con G6 Que estaríamos entrando en un dragón acelerado E6, D6, caballo F6 Y la jugada que emplea Magnus, E5 Le está diciendo a Peter, oye Peter ¿Qué pasa? ¿Que no me has querido jugar D4? Pues ya no la haces Bueno, así que la ventaja de este E5 para el negro es que evita la ruptura central con D4 Pero la desventaja es que ahora el alfil en C4 va a estar súper bien ubicado Fijaros, porque está golpeando directamente al punto F7, al Fascom Así que Switler juega alfil C4, la jugada más empleada en esta variante Y alfil E7 Y uno estará preguntando, oye Pepón, Mr. Milonga ¿Qué pasa si las negras juegan caballo F6? Caballo F6 es un error conocido en esta posición ¿Por qué? Porque viene bombazo con caballo G5 Y las negras ya están casi perdidas De hecho están forzadas a jugar D5 Y sacrificar un peón para no perder en el acto Así que es por eso que las negras en esta posición juegan alfil E7 Primero sacan el diablillo, controlan G5 Y posteriormente se preparan para la jugada caballo F6 Ya que tras caballo G5 va a existir en roque sin ningún problema Las blancas juegan D3 dando vía libre al alfil de C1 Y D6 por parte de Carlsen Y a partir de este momento existen dos variantes principales Una de ellas es en roque corto Que no se jugó en la partida Tras caballo F6, caballo G5 Es una idea de las blancas Seguida de F4 Y la otra idea es la que emplea Peter Switler en esta posición Una maniobra estratégica muy bonita Caballo D2 Fijaros que las casillas blancas en especial La casilla D5 es una casilla débil Por eso que este caballo se va a dirigir Hasta E3 Perdón Hasta E3 a través de la casilla F1 Y previo en roque ¿Verdad? Es por eso que aquí, bueno Las negras continúan caballo F6 Y caballo F1 por parte de Switler Como decimos Dirigiéndose a esta bonita casilla E3 Y este es otro momento importantísimo de la partida Donde Magnus se sale de las variantes principales La variante principal con diferencia es alfil G4 Forzando al Facun a salir con F3 Y alfil E6 Sin embargo, Magnus juega caballo D7 Una jugada súper interesante Algunos estarán pensando Oye, no entiendo estas maniobras de caballos ¿Qué están haciendo aquí con los potros? Están bailando un tango estos jugadores Bueno, pues la idea de las negras ahora es Dirigir este caballo hasta B6 Donde va a atacar al alfil de C4 Que como decimos es la pieza más importante de las blancas En la partida se jugó caballo D5 Precisamente para evitar caballo B6 Si las blancas juegan caballo E3 Pues vendría caballo B6 Alfil B3 y por ejemplo caballo D4 Y las negras ganarían la pareja de alfiles Lo que se consideraría como una pequeñísima victoria Para el jugador de negras Por eso Peter Switler salta con el potro A D5 y las negras aprovechan para caballo B6 Y uno podría pensar Oye, pues me zampo el alfil D7 Lo que pasa es que Tras caballo por E7 Dama por E7 Fijaros que este alfil de negras Era el alfil más malo Y ahora Las negras van a capturar el alfil de C4 Incluso aunque se dirija a B3 Pues puede existir en algún momento Ese caballo A5 del que estábamos hablando ¿Verdad? Tratando de atrapar el alfil O incluso jugadas como alfil E6 También van a eliminar la pareja de alfiles Quizás este alfil E6 un poquito más preciso Caballo por B6 de Peter Switler A por B6 Y ahora C3 Una jugada que tiene mucho sentido ¿Por qué? Porque las negras están creando una amenaza Que quizás está bastante oculta Uno podría pensar No entiendo C3 No hay necesidad de jugar C3 Yo continuaría con mi plan con caballo E3 Sin embargo existe una amenaza Oculta en la posición Y es el avance del peón a B5 ¿Por qué? De nuevo uno podría pensar Oye Pepón Cabeza buque ¿Por qué no me zampo ese peón de B5? Porque viene un dama a 5 hack Y se nos queda cara de cipotes ¿Verdad? Viene dama por B5 a la siguiente Y las blancas tienen que abandonar Y bueno Tras alfil B3 Pues puede venir simplemente caballo D4 Y de nuevo el alfil de B3 está en problema Por eso que las blancas juegan C3 Ahora B5 no tendría ningún sentido ¿Verdad? Porque simplemente viene alfil por B5 No existe un hack en la casilla A5 Y las blancas ganan un peatón Y en este tipo de posiciones Como en las posiciones de pelicán En muchas ocasiones Es interesante cambiar Para las negras el alfil de negras ¿Por qué? Porque choca con sus propios peones Como podéis ver Entonces un plan interesante Es jugar alfil G5 ¿Qué es lo que ocurre? Que no se puede jugar directamente ¿Por qué? Si las negras jugaran alfil G5 Vendría dama H5 Con doble amenaza De entrar en el punto F7 El Facum está rico rico Con un curry excepcional Y también alfil de G5 Está atacado Las negras tendrían que abandonar En esta posición Es por eso que las negras Juegan en roque corto Las blancas continúan con caballo E3 Y ahora sí alfil G5 Por parte de Magnus Carlsen Por supuesto Con ideas de cambiar los alfiles de negra En caso de que el caballo de E3 se mueva Las blancas jugaron en roque corto Y ahora Magnus Rey H8 Se prepara Para lanzar Al peón más fuerte del tablero Al jefe Al amo del tablero Al Facum Y las blancas jugaron a 3 Quizá este es un pequeño error Una pequeña imprecisión Visto lo visto Lo que pasa en la siguiente jugada Quizá un poquito mejor Era caballo D5 Tras alfil por C1 Dama por C1 F5 Y a las máquinas le gusta Más o menos esta posición Para las blancas Un poquito más Tras F3 La verdad que es difícil De jugar esto con blancas Aquí te está viniendo un ataque gratis Tipo India de Rey Pero incluso parece bastante Más fácil de jugar ¿Verdad? Que los típicos en la India de Rey Porque aquí el blanco tampoco es que tenga Un gran contrajuego en el flanco de Dama Como suele ocurrir en la India de Rey Sin embargo parece que esta posición Es interesante de jugar Quizá planes con A3 B4 Buscar ese contrajuego en el flanco de Dama Que decíamos Pero Peter juega A3 Una jugada profiláctica Que también Da esa casilla de escape Al alfil Vía A2 En caso de que pueda venir Algún caballo A5 En el futuro Y ya Magnus Se lanza con F5 ¡Bum! F5 Y este es un momento delicado Para las blancas En la partida Peter Switler juega caballo Por F5 Que vais a ver Que el negro va a llegar A una posición bastante cómoda De jugar La verdad es que Tras caballo de 5 Existen planes súper interesantes Para las negras La propia jugada de F4 Ya es muy interesante Como digo Buscando ese ataque Si las blancas cierran con F3 En muchas ocasiones Existen unos sacrificios De piezas súper interesantes En G3 Ya que la dama Está viniendo a H4 Posteriormente Y penetrando por H2 Eso como idea simplemente Además siempre que venga Un peoncito a H3 Pues el diablillo Está preparado Para sacrificarse En combate Por supuesto También es interesante Primero cambiar El alfil de negras Y luego jugar F4 ¿Por qué? Porque ese alfil En teoría es malo Es verdad que ya no van a existir Esos sacrificios en G3 Pero posicionalmente Es una jugada Bastante lógica Así que Bueno Quizás no es fácil Meterse en ese tipo de posiciones Con las piezas blancas Y Peter Schmittler Trata de simplificar La posición Con caballo Por F5 Magnus juega Alfil por C1 Y ahora Schmittler Captura de torre La otra posibilidad Era capturar de dama Que también era razonable Alfil por F5 E por F5 Y la clave De esta variante D5 Mandando el alfil A casita Por navidad Alfil A2 Y ahora Torre por F5 Y vamos a ver Según las máquinas Según los módulos de análisis Esta posición Está cercana A la igualdad Sin embargo Como podéis ver Es mucho más fácil De jugar Para las negras Por lo menos Desde el punto de vista humano Yo sé que las máquinas Se defienden De todo Y no les importa Absolutamente Nada No tienen corazón Estas máquinas Sin embargo Nosotros los humanos Somos románticos Tenemos sentimientos ¿No? Somos románticos Digo Tenemos sentimientos Vaya chorrada Que digo ya A esta hora de la noche Después de 7 horas De retransmisión Pero bueno Las negras Tienen una posición Mucho más fácil De jugar Lo que quieren hacer Es dama de 6 Doblarse en la columna En fin Como podéis Tenemos muchísimo espacio En el centro Y aquí es donde Peter Viller Ya quizá empieza A perder un poco El rumbo Las máquinas proponen Dama de 3 Que es una jugada extraña Porque tras caballo de 7 No sé muy bien Que pinta la dama en B3 El negro está Buscando dama de 6 Torre F8 Etcétera Etcétera Pero Peter Viller Juega dama G4 Atacando la torre Y Magnus Pues la defiende Torre F6 Y ahora aquí es donde A Peter se le escapa Una secuencia De jugadas muy fuertes Para la negra Juega F4 Con la esperanza Dice bueno Voy a abrir la posición Me apetece que en algún momento Además se abra esta diagonal Voy a tratar De cambiar además Un par de peones Sobre todo Si le elimino Peones del centro al negro Pues parecería que tiene Mucho sentido Pero aquí Magnus juega E por F4 Y la clave es que todavía El blanco no puede capturar Ya que si juegas Torre por F4 Vendría simplemente Caballo E5 Atacando la dama Y bueno Tened por seguro Que Magnus Que está jugando Durísimo Está más fuerte Que un té de cebolla Pues esto lo ve Al toque Con los ojos cerrados Digamos dama G3 Torre por F4 Toma Toma Y pim pam pum Toma la casita Bocadillo de atún Doblete Y a casa La ducha Es por eso que Lo que había calculado Peter era esta jugada Dama G5 Que parece bastante fuerte ¿Por qué? Porque dice Ah bueno Ahora sí Que amenazo El peón de F4 Ya que no existe E5 Y además estoy amenazando El peón de D5 Que además Si logro capturarlo El alfil Va a vivir Así que El razonamiento Del jugador ruso Tenía muchísima lógica ¿Qué pasa? Que se le escapa Una jugada fortísima Por parte de Magnus Que es dama F8 Que ahora enseguida La vamos a analizar Si juegas D4 Entonces ya sí puedes comer Pero dama F8 Es muy dura ¿Por qué? Porque comer de dama en D5 Perdón Comer de alfil en D5 No es posible Y uno dirá ¿Por qué? Cabezón Porque viene torre F5 Jugada sencilla De ataque doble A la dama Y al diablillo de D5 Las blancas Tienen que claudicar Por eso Las blancas Están forzadas A comer en D5 De dama Y ahora viene Torre D8 Y fijaros Como ahora La dama blanca No tiene una casilla fácil ¿Por qué? Porque además Tiene una tarea Que realizar Y es defender El punto D3 Lo mejor Desde el punto de vista De las máquinas En esta posición Era sacrificar ese peón Pero tras dama G5 Torre por D3 Es verdad que las blancas Pueden tener algo de compensación Debido a que ese alfil Se va a colocar en B1 Va a mirar H7 Pero realmente Las negras Pues tienen un peón de más Y un peón es un peón ¿Verdad? Gran frase también Muy filosófica ¿No? Así que Por eso Si las blancas Tratan de defender Este peón Desde C4 Viene caballo E5 Y caballo por D3 Si las blancas Jugaran dama E4 Existiría torre 8 Ahora incomodando muchísimo De nuevo a esa dama Si la dama viene Por ejemplo a D5 Pues tras torre F5 Estás en la misma situación Si vienes a F3 Te está viniendo un caballo E5 Te está viniendo un torre 3 Por eso que Peter Decide jugar dama F3 Y ahora Magnus Pues salta con el potro Y juega caballo E5 Ataque doble A la dama Y al peón de D3 Fijaros que Magnus Estamos en la jugada 22 Increíblemente Ya le está metiendo presión A un superclase mundial En apenas 20 jugadas ¿No? Es increíble Lo preciso que está jugando En los últimos torneos Realmente ya está muy cerca Del récord histórico de Elon Ya sabéis que consiguió llegar En lista a 2882 Ya anda por más de 2870 Sacándole más de 50 puntos A su rival Aquí las blancas jugaron Dama E4 Y ahora Lo más humano Lo más normal Pues parecería comerse El peón de D3 Pero Magnus Encuentra todavía Una jugada más fuerte Que es caballo G4 Buscando este hueco En E3 El caballo va a ser Completamente inexpugnable De esa casilla E3 El caballo va a estar Mirando también con ojitos Al punto G2 Y realmente Peter tendría Una posición dificilísima Si caballo por D3 Vendría torre D1 Caballo por B2 Y en esta posición El blanco tendría Algo de esperanza G6 Torre por D8 De hecho está bastante mejor Según los módulos Ya que el caballo Tendría que irse a 4 Viene un torre D1 Y la dama está penetrando O bien por C4 Atacando a este caballo O bien un dama E5 Y las negras sufren Es por eso que Magnus Juega caballo G4 Entrando en E3 Y Peter juega Torre C1 Bueno Tratando de traer la torre A una columna abierta En C1 Estaba muerta de asco ¿Verdad? Así que caballo E3 Por Magnus Torre F2 Casi la única casilla Para esa torre Y ahora Magnus Se tira al cuello Dice ¡BUM! Torre 8 primero Sacrificando otro peón Dama por B7 Y G5 Brutal ataque Brutal marcha de peones En el flanco de rey Que van a venir a incomodar Muchísimo A las blancas Fijaros que cuando este peón Llega a G4 Van a existir ideas con F3 Sobre todo ideas peligrosísimas Con G3 La dama puede pasar A H6 Y imaginaros Una dama en H6 Y un peón en G3 Las blancas tienen que abandonar Realmente la posición Ya es dificilísima Para las blancas Según las máquinas Recomiendan Dama F3 Que quien hace Dama F3 ahí Te meto en G4 Y que pasa contigo Pues la máquina Se quiere poner con la dama en E2 Y todavía tiene alguna esperanza De aguantar la posición Sin embargo Peter juega una jugada Que ya es un error grave Que es Torre F2 Y se pone Para la foto Para que los peones Vengan a molestarlo Con la jugada G4 Que emplea Magnus Almendrado Carlsen La amenaza es muy sencilla Si por ejemplo El blanco trata de hacer algo En el centro Viene F3 Como siempre El Facum Resolviendo los problemas No es el Divis No son nuestras abuelas No es el panadero No es el butanero No es el pianista De turno En el restaurante Celestial Al que lleváis A vuestras parejas A tratar de ganároslas No Es el Facum F3 Si ahora Torre por F3 De nuevo Facum Y Zampamos En E1 Ganando la partida Por eso Peter vuelve a rectificar Y vuelve a F2 Tratando de resistir ahí Como Homer Simpson Los golpes Contra Dreder y Tatum Pero Magnus Carlsen Es mucho más fuerte Que cualquier boxeador Y le mete Dama H6 Bombazo Amenazando La fortísima G3 Por ejemplo Si el blanco hace D4 G3 Las blancas Tienen que abandonar Por ejemplo Peón por Peón por Torre por F6 Dama H2 Mate con tomate Y aguacate Hasta luego Lucas Por eso Perdón Specter juega Dama C7 Para proteger El punto G3 Ahora G3 No es posible Pero Magnus Se da cuenta De otra idea Es decir G3 Es súper interesante También Si pudiera jugar Caballo G4 Si pudiera jugar Caballo G4 Pues luego va a venir Dama H2 Mate casi imparable Seguido de Dama H1 Pero de momento Esto no es posible Porque nos meten Torre por E8 Y hay que abandonar Por eso Magnus juega Torre F8 Sencilla Efectiva Peter jugó G3 Ya desesperado Si las blancas Jugaran G por H3 Por ejemplo Tras torre G6 Rey H2 Existe este maravilloso remate Boom Dama por H3 Rey por H3 Y torre H6 Mate Fijaros Fijaros que las casillas De escape Están controladas Por el Facun Y por el Potro De E3 Pero entonces Las blancas jugaron G3 Y ahora el remate Espectacular Por parte del noruego F por G3 Torre por F6 H2 Jaque Única Rey H1 Y G2 Mate con tomate Mate bellísimo Con el peón En la séptima fila ¿Cómo está jugando Este vikingo? ¿Cómo está jugando Magnus Carlsen? Nos recuerda Al mejor Magnus Quizá De nunca ¿No? Bueno Está jugando A un nivel Realmente espectacular Lo hace parecer Muy sencillo Se ha cargado Con negras Al 8 veces campeón De Rusia Peter Fiedler Uno de los mejores Jugadores del mundo Haciéndolo parecer Como si estuviera jugando Contra un bebé O contra un gato ¿No? Así que Realmente impresionante Bueno Ya sabéis gente Estamos pasando Un buenísimo rato Por las tardes Así que os esperamos Mañana Para disfrutar De este maravilloso Deporte En la última ronda Ya del Grenke Chess Classic Un fortísimo abrazo Espero que estéis pasando Un buen Lunes Que lo tengo que mirar Que ya no sé Ni dónde vivo Y nada Nos vemos mañana En mañana Id por la sombra Y mucha lechuga Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!